Héctor el Bambino presenta A mi nueva alma letal Directamente desde el Salón de la Fama Lento, Yomo Yomo, dale que tu sabes de eso Déjale caer tu el pie Déjale caer tu el pie Déjale caer tu el pie Pa' los enemigos propios, pa' la gata beso Déjale caer tu el pie Por eso es que te me preso Te me conceso, me con tu el peso Y eso te activa, te pone agresiva Como te corre, te jala y te tira Me tumba, piquete y no se apetece Tú tienes un queso, va a ser que el taquete Y yo te convete, que le metes con tu el peso Por eso déjale caer tu el peso Yomo, dale que tu sabes de eso Déjale caer tu el peso Que la ley, wey, como hacer por el expreso Déjale caer tu el peso Dale, pa' que le reviste los sesos Déjale caer tu el peso Pa' los enemigos propios, pa' la gata beso Déjale caer tu el peso Déjale caer tu el peso Y déjale caer tu el peso Déjale caer tu el peso Dale, pa' que le reviste los sesos Déjale caer tu el peso Pa' los enemigos propios, pa' la gata beso Déjale caer tu el peso De tu psicola, pa' que la gata mueva la cola No me rompe, chola No te vuelo y huela Tú eres de bulera, tú misma te matas sola Quiero una suicida, tú misma te echa la sola Y yo te controla, ¿de pa' que sacando la bola? No te da yo, mocha y guiando Y si tienes glogona Vente esta mona, tú no eres tan bravucona Pa' que le hiciste la lona Tú no puedes ser de goma Vente esta mona, tú no eres tan bravucona Pa' que le hiciste la lona Tú no puedes ser de goma Dejale caer tu el peso Dejale caer tu el peso Dejale caer tu el peso Héctor el bambino Presentando Otra alma secreta Nardo Esto si que es Sangre nueva ¿Oíste? Acuérdense muchacho Que ronquen lo que ronquen La historia no cambia El que descubrió América fue Cristóbal Colón El padre No speak English Tu papá ¿Oíste? Tu papá Yungu Dejale caer tu el peso Yungu Dejale caer tu el peso Yungu Dejale caer tu el peso Nardo Dejale caer tu el peso Yungu Dejale caer tu el peso Yungu Dejale caer tu el peso Yungu Nardo Dejale caer tu el peso Tiny Doom Melly El alma secreta Gorse Time Music Gorse Time Music